¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hacer este maquillaje, creo que es un maquillaje súper bonito y súper llamativo, lo he recreado de un look que he visto en una chica de Instagram, se llama Carla.Giraldo.37, es un look súper bonito, así que he querido hacer una recreación y he querido utilizar la paleta de Kat Von D del décimo aniversario que me habéis pedido mucho que intentara sacar looks con toda la variedad de colores, ya sabéis que es como súper arcoiris esta paleta y muchas me decís que no sabéis cómo utilizarlos todos, cómo sacarlos provecho, etc. Así que aquí tenemos un look súper fácil de recrear, un look arcoiris, muy llamativo y muy colorido, pero a la vez tiene su toque neutral por la parte externa, fácil de llevar, súper intenso, genial para el verano o para cualquier festival y vamos a empezar directamente, vamos a ello. Vamos a empezar chicas usando una prebase de sombras, esta es la Primer Potion de Urban Decay por todo el párpado móvil. Vamos a coger esta sombra de aquí, mezclada un poquito con esta y la vamos a aplicar por todo el párpado móvil para sellar la base o la prebase. Ahora que te he enfocado la cámara tan cerca le he todo subido, no sé, no vais a ver ahí tiene el labillito. Ahora que no puedo enseñaroslo cuando sube, si es que voy a coger ahora la sombra sola esta de aquí y la vamos a aplicar por toda la banana o cuenca, muchos me preguntáis que qué es la banana. La banana es la cuenca del ojo Y lo voy a hacer con un pincel así gordito Este es el de Burlesque, el Pro 227 Y lo vamos a aplicar de forma amplia Por toda la cuenca, toda la banana Nos va a quedar como nuestra base, ¿vale? Así un poco cálida Para que quede el maquillaje más cálido, más bonito Me centro en aplicar la cuenca Pero como es un pincel amplio Se va un poquito más hacia arriba Voy a subir un poco la intensidad Leto ya se ha ido, por si os lo preguntáis A dura poco Se intenta meter una bolsa que tengo aquí de productos Y cuando le he dicho que no, se ha ido Y ahora la está liando por encima del mueble Esperad chicos, porque estoy grabando y me estoy muriendo de calor Voy a ir, un segundito A por el ventilador, un segundito ¡Uy! Me da diferencia Espero que nos moleste mucho el ruido Pero es que lo necesitaba porque muero de calor Cortamos exceso siempre Más o menos hasta ahí es la intensidad que quiero darle A esta cuenca, a esta banana ¡Uy! ¡Qué bruto que es! He saltado desde el mueble Eres un bruto bebé Voy a coger el color clarito que es este de aquí Y con el mismo pincel a sancho Voy a difuminar justo el corte superior Voy a coger ahora un pincel de difuminar más pequeñito Este es el Pro 92 de Burlesque Y voy a coger el tono oscuro Y voy a acentuar en la cuenca la banana otra vez No me decís que por qué no sale Leto en los vídeos Es un travieso Y casi prefiero que no salga muchas veces Porque luego no me deja hacer las cosas Saldrá, terminará saliendo como siempre Pero es un locuelo Este es un pincel que tiene por un lado es más ancho que por otro Entonces lo que voy haciendo es aplicándolo de la forma más alargada En la línea de la cuenca Y luego doy la vuelta Y con este lado que es un poco más alargado, más ancho Lo que voy haciendo es suavizando el corte Y conseguimos que se integre al tono anterior Ahora voy a volver un poquito con el pincel más grande Y el color anterior suavecito Y aplicarlo suavemente justo al final Para no perder este color Voy a trabajar un poquito la línea inferior de peste Con este mismo color oscuro Y luego difuminado con el color medio Para eso voy a usar este pincel de puntiagudo Que es el pincel de boli Y es el PRO 82 de Burlesque Sobre todo la parte externa Juntando con la parte de fuera Y ahora cojo el PRO 112 de Burlesque Os lo digo porque muchas veces luego me preguntáis cuál uso Y el color medio Que estaba utilizando en la cuenca Y lo vamos a difuminar para integrarlo Vale, ahora quiero hacer una especie de arcoiris Así súper chulo Y voy a utilizar diferentes tonos Voy a empezar por este marrón Me estoy fijando en una foto De carla.galindo.37 de Instagram Por si la queréis seguir Porque es una máquina esta chica Voy a coger este color rojizo Y lo voy a aplicar en la parte de abajo De la línea inferior Y un poquito en el principio De la línea superior de pestañas En la parte más externa Que conecte con En la línea inferior Y se ve más un poquito Hacia la zona lágrima Ahora que tengo eso Voy a conectar un poquito más El marrón oscuro Y lo voy a llevar más por encima Del marrón rojizo Porque no quiero que se vea Tanto el marrón rojizo hasta ahí Sino que se vea un poquito más El marrón oscuro Vale, ahora voy a hacer Una especie de arcoiris Como os digo Entonces pues del rojo Va a ser como un Marrón O sea Como un Mostazita Así que voy a usar ese amarillito Bueno, de hecho Primero voy a utilizar el naranja Este de aquí Y luego el amarillo Como para crear este efecto De arcoiris Y encima El mostazita El siguiente que voy a utilizar Va a ser Pues yo creo que Y luego ese Un poquito de verde Oscurillo Para darle un poquito De transición El azulito Este de aquí Me encanta esta paleta De Kat Von D Porque creo que es Perfecta para crear Looks súper llamativos Y el último que vamos a usar Va a ser El morado de aquí Este Y ahora El resto del párpado móvil Voy a coger Una mezcla Entre este y este Que hemos utilizado antes Sobre todo más El clarito El amarillito Y lo que hago Es aplicarlo En el resto Del párpado Integrando bien Esos tonos Voy a asegurarme Que quedan Súper intensos De color Así que voy a coger Un poquito De Fix Plus Y enchufarlo Al pincelito Y volver A retocar Alguno De los tonos En medio En medio Y ahora que estoy Voy a utilizar Voy a utilizar Este encima Del naranja Justo en la zona Del lagrimal Que es más irisadito Para dar un poquito Más de Intensidad Ese color Ahí Mejor Voy a hacer Ahora un Eyeliner Negro Voy a usar El de Marc Jacobs Que lo tengo Por aquí Ya que estoy Ahí Voy a Integrar Un poquito La intensidad Con el Eyeliner Con el Marrón Marrón Oscuro Voy a coger El iluminador De Burberry Y aplicarlo Justo En la zona Justo Justo Del lagrimal Para dar Luminosidad He aplicado Un apic negro En la línea Del agua Este es De Belle Bastante negro Y me gusta un montón Y ahora que tenemos Esto aquí Creo que voy a darle Un poquito más De intensidad A la mirada Aplicando Unas pestañas Postizas No os lo vais a creer Chicos Pero no tengo ni idea Donde están mis pestañas Postizas Lo organicé Lo saqué a una bolsa Porque no tenía Donde Que cajón Meterlas Y no sé Donde están Voy a echar otra Capa de máscara De pestañas A ver si eso Me ayuda A conseguir más Intensidad En las pestañas Que raro Una bolsa entera De pestañas postizas Que no aparece Todo estará Voy a echar un poquito Para atrás Para retocar El maquillaje Del rostro Y acabamos Voy a retocar Un poquito La base Porque llevo Ya base De antes Y corrector Y algunas cosillas Voy a aplicar La Healthy Mix Suavecita En algunas zonas Sobre todo La zona central Que ha perdido Un poquito más Desde esta mañana Voy a intentar Conservar En la zona Del polvo Se sol Contorneo Y colorete Que se mantiene Un poquito ahí A ver si lo consigo Esto se puede hacer Sin lugar a duda Hay que tener Un poco de maña También Para mantener Los límites Pero por qué no Entonces no tenemos Tiempo A Dedicarle A todo el maquillaje Y a lo mejor Tenemos que priorizar El maquillaje De ojos Y retocar El maquillaje De rostro Voy a usar Lo que me queda aquí Que es un poquito De base Para retocar La línea inferior De maquillaje Y así hacer Como una especie De Corrector Limpieza Pulido Es la base No es corrector Ni nada Es la simple base Esto lo podrías Estar haciendo Sin lugar a duda Con un corrector Pero no quiero Que sea tan Evidente La aplicación De este De corrector Encima De todos Los productos Que ya hay En el rostro Entonces yo creo Que con la base Como que es más fácil De integrar El efecto Y que no queda Tan Llamativo Como que acabas De aplicar Algo ahí Encima En todo El resto De productos Que lleva Ya la piel Voy a roto Con un poquito Los polvos De sol Estos son Los Omega De Marc Jacobs En el tono Tantric 102 Tantric Y lo suelo Aplicar Con esta Bruchita De It Cosmetics Que se llama Cheek Powder Y un poco Más hacia adelante Para conseguir Un efecto De Colorete También Y hacia abajo Yo que tengo La piel grasa Me vale O me salvo El no tener Que estar Empolando En la zona Que he aplicado De más De base Pero evidentemente Si tienes Una base Que Una piel Que mueva La base Más Grasa Entonces vas a tener Que empolvar Si quieres hacer Este tipo De trucos Antes de aplicar Ningún Tipo de polvo Encima Yo para la zona Más de aquí Si que voy a empolvar Directamente Simplemente Para asegurarnos Que no se mueve Otro de It Cosmetics Y los polvos Universal De Chanel Un poquito No mucho Ya que estamos aquí Y tengo por aquí Los El iluminador Que he utilizado De Burberry Lo voy a utilizar Para dar un toque Más de luminosidad A la piel Coge un abanico Este es el 154 de Burlesque Que Ah Me pillé Au Wow Sigo siendo natural Porque a mi Ya sabéis Que los iluminadores Me gustan Que sean Integrados Y naturales Pero Un poquito más Voy a aplicar Este labial nude Es el 640 De L'Oreal Es un nude Rosado Voy a coger Un lapicerito Un poquito Más oscurito Este es de Motifs Y es el tono Cinebar Y voy a dar Un efecto Un poco De degradado En los Comisuras Si le doy Un poquito Como definición Al labio Acabamos con Fix Splash Por todo el rostro Y ya está Este es el Maquillaje Que hacemos hoy Usando la paleta Del décimo Aniversario De Kat Von D Que me habéis pedido Que la utilicemos más Es un maquillaje De Con un arcoiris Súper llevable Creo que es muy bonito Muy llamativo Pero a la vez Lleva su tono Como un poquito más neutral Por tener la parte Como más Marronada Marronada Por la parte externa Un bonito eyeliner Que se puede reducir O engrosar Como quieras Y la parte central O sea La parte frontal Que es como un poquito Más llamativa Pero aún así Creo que es súper bonito Y fácil de llevar Así que nada Espero que os haya gustado Darle deditos a hacer Que os haya gustado el vídeo Como siempre ya sabéis Que vais a tener abajo En la cajita de información La lista de los productos Que he utilizado Para recrear el look Como podéis ver Podemos crear un look Encima de otro look Que ya llevábamos Como para ampliarlo Para la noche Como un upgrade Así que genial Espero que os haya gustado Tenéis el enlace Para suscribiros aquí A mi canal Como siempre Millones de gracias Por estar una vez más Y más conmigo Ser muy felices Y nos vemos en la próxima Chao